A unas horas de que culmine el año, pusimos el vacunómetro al Plan Nacional de Vacunación y el país no logró cerrar el 2021 con el 70% de la población con esquemas completos, es decir, 35 millones de colombianos. Sin embargo, se lograron importantes coberturas. En el más reciente reporte entregado por el Ministerio de Salud, se han aplicado en total 64.449.062 dosis, en donde el 75,4% de la población ya cuenta con al menos una de las dosis, mientras que 28 millones 213 mil 115 personas tienen sus esquemas completos, es decir, el 55,3%, y ya son 3 millones 240 mil 30 personas con sus dosis de refuerzo, logrando así salvar vidas. El Plan Nacional de Vacunación tiene por objetivo reducir mortalidad y reducir la morbilidad severa, y eso se ha cumplido plenamente. Nosotros, hace seis meses, en mitad del 2021, en razón de la evidencia, decidimos espaciar el intervalo entre primera y segunda dosis y es por eso que ha sufrido un poco la meta poblacional que teníamos al comienzo de año. El Plan Nacional de Vacunación tenía como meta de vacunar al menos el 70% de la población y en este momento el 75% de la población ya tiene al menos una dosis. El Gobierno Nacional había recordado que las metas no se logran solas, pues las vacunas están, los puntos están al igual que el personal. Sin embargo, muchos colombianos aún no le ponen el brazo a la vacuna. Las metas no se cumplen solas. Las vacunas están, la capacidad está, los puestos están. Necesitamos que los colombianos sigan poniendo el brazo. La inmunidad de rebaño es un concepto que ha desaparecido a lo largo del 2021. Científicamente ya no se habla de inmunidad de rebaño porque son las condiciones de las variantes y de las comunidades las que determinan cuál es el grado de inmunidad que necesitamos y además hay inmunidad híbrida entre la vacunación y las personas que han tenido contacto con el virus. Para los expertos son varios los factores que han influido en que aún hayan personas pendientes por recibir sus dosis de la vacuna contra el COVID-19. Primero las dificultades en la consecución de los biológicos teniendo en cuenta que todo el mundo necesitaba vacunas. También durante el proceso de vacunación y el Plan Nacional de Vacunación en la medida en que se fue encontrando evidencias científicas se fue incrementando el número de personas que se necesitaban a vacunar por ejemplo embarazadas, posteriormente niños y también la administración de la tercera dosis. Es importante también destacar que existe todavía desconfianza o algún tipo de rechazo de la población para la vacunación. El llamado que queremos hacer al país sobre todo terminando este año iniciando el 2022 con gran esperanza es a que acudamos de manera oportuna que no pongamos más excusas para acudir a los puntos de vacunación. El llamado que mantienen tanto el Ministerio de Salud como los epidemiólogos es avanzar con la vacunación para estar protegidos contra las variantes del COVID-19 especialmente cuando hay 11.270.280 personas que aún no se han aplicado ninguna de las dosis y cuando al menos 22.230.190 están pendientes por recibir sus segundas.